Muy ansioso, muy entusiasmado por este inicio, consideramos que hemos hecho un trabajo de base bueno por parte de todo el cuerpo técnico, tanto en su preparación física por medio de Carlos Rojas que ha hecho una buena preparación, una buena dosificación de cargas, donde a lo largo de toda la pretemporada a excepción de Joshua Ubico, todos los jugadores lo pudieron complementar y eso es bueno para el grupo que todo el jugador, salvo los tres que también vinieron ya tarde, pero lograron complementar una pretemporada que sirve de base para lo que viene y pues bueno, ya entusiasmados y con la ilusión, ilusión que tienen toda la junta directiva, los jugadores, toda su afición, toda la prensa de Quetzaltenango con este inicio de torneo, nosotros también estamos ilusionados y esperamos no defraudar, hacer las cosas bien desde el primer juego, pasar de buena manera esa montaña de emociones, porque sé que aquí en adelante me tocará compartir con ustedes en este mismo lugar alegrías después de una victoria, pero también dar la cara cuando no se logre, porque va a ser así, en algún momento nos va a tocar perder, nos va a tocar ganar, empatar, son los tres resultados que tiene el fútbol, pero en las 22 jornadas el grupo va a mantener siempre la mentalidad y el objetivo principal que es clasificar, ese es el primer objetivo que desde hoy, desde esta pretemporada nos hemos trazado como grupo, la clasificación a la fase final, y ya de ahí es otro tema, es a partir de ese primer objetivo ya formula otros uno, pero creo que vamos paso a paso y tenemos 22 jornadas de trabajo, 22 fechas de goce y sufrimiento para lograr ese objetivo que es la clasificación y pedir el apoyo a la afición a ustedes en todo momento para que lleguemos a esa meta después de las 22 jornadas. Yo creo que contra Antigua, yo creo que contra Antigua en la segunda jornada ya cumplimos ese periodo de 15 a 20 días de adaptación y yo ya puedo tener minutos, aunque no les sorprenda que por ahí el partido en Ristapa tengan minutos también. Los entrenadores somos algo especiales y locos, en última hora cambiamos cosas y lógicos, va a depender mucho de los pases, que son los tres jugadores que no cuentan el pase internacional todavía. Me puede sorprender, sí, porque son jugadores los tres con condiciones, buenas condiciones, pero va a depender mucho de la adaptación, de la forma que se adapten. A Cachela han venido buenos jugadores y no han logrado la adaptación que les ha costado, incluso jugadores que en su momento figuraron en comunicaciones en el municipal, acá no se adaptaron y otros de menos perfil, sí lograron esa adaptación a lo que es todo el entorno, el equipo y todo. Entonces, yo espero que se adapten, son buenos jugadores. Entonces, la verdad que a mí, te soy honesto, a mí me sorprendió incluso que a Newell García nos lo dieran a préstamo. La verdad que me sorprendió porque no pensé que nos lo fueran a dar, es un jugador que entrenaba en el plantel mayor de Independiente, que está tasado en 5 millones de dólares para rescindir el contrato, entonces es un buen jugador, lógico que se tiene que adaptar todavía. Sí, 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 sí.